La presencia nuestra obedece exclusivamente a estar en un tema que era delicado, que el intendente este también se despidió. Algunos han manifestado que quisimos generar determinadas presiones, y bueno, somos pocos en Florida y nos conocemos, sabemos cómo actuamos cada uno, nada más lejos de ejercer presión de ningún tipo. Sí queríamos manifestar el respaldo, incluso a pedido de algunos compañeros que querían que estuviéramos allí y no lo vimos más. Hemos ido en tantas instancias, hemos estado detrás con la tranquilidad, como un ciudadano más, ni siquiera hemos generado el reclamo del régimen de asamblea y de esa institucionalidad para pasar a la mesa, ni mucho menos, es con la naturalidad que nos caracteriza a los floridenses de tratar temas que son delicados, a veces más contradictorios, había dos posiciones claramente sobre la mesa, como lo hay en la opinión pública, en un tema que es bien interesante y bien polémico, que tenemos que seguir trabajando y discutiendo porque capaz que hay algunas cuestiones que pueden generar una base que nos permita una discusión que nos quite algunos temas de intereses personales, particulares, sectoriales o políticos partidarios, pero sí creo que la descentralización, celebro que la descentralización esté sobre la mesa en el debate y en la campaña política. Saludo que el Frente Amplio esté con esa idea, con ese concepto que en general, capaz que equivocadamente, en el imaginario de algunos, cuando fueron gobierno departamental, no estaba tan presente el interior. Sí, por supuesto, la gestión y la responsabilidad, pero la impronta del interior marcada a fuego, así como se escuchó anoche, lo celebramos porque por lo menos ahí hay acuerdo de todos que el interior es muy importante.